entonces buenas noches les damos la bienvenida a los que están presentes sabemos que algunos se van a unir un poquito más tarde y personalmente le doy la bienvenida a adolf gocha que es quien nos acompaña en estas sesiones de cultivos paisajismos y conociendo mejor las plantas adelante adolfito buenas noches buenas noches agradezco la presencia de todo no se había ido el sonido pero ya volvió vamos a hablar de tallo y yema decidí dejar las hojas para otra presentación porque hay bastante que decir de esto que no se le suele dar mucha importancia el tallo y la yema sin embargo la tienen y son partes interesantísimas de las plantas y son partes muy útiles porque son un mecanismo de reproducción entonces arranquemos con el powerpoint ok bueno vamos a explicar a las plantas y hoy nuestro módulo es tallos y yemas las hojas las voy a dejar para más luego creo que hay suficiente material con con el tallo y la yema y son cosas que no no le hacemos mucho caso realmente no le solemos hacer muchos casos qué son cómo funcionan y la importancia para el cultivador son los temas de esta noche aquí tenemos un clásico detalle de un tallo hervazo noten que hay un punto donde se une el pesiolo de la hoja y lo estoy señalando con el pulsor nace una yema y ese punto de unión en el tallo se le llama nudo aquí tengo aunque lamentablemente en inglés hay hay un un diagrama de lo mismo el nudo nudo es el punto de inserción de la hoja y la yema y el espacio entre nudo y nudo entre nudo es sencillo entre nudo los tallos tienen algunas modificaciones para casos especiales que la planta necesita sobrevivir en mi diagrama aquí hay una muestra una lenticela está en inglés en español es lenticela que es como una pequeña heridita en el tallo pero en realidad es un snorkel las lenticelas son tubos que llevan aire a las raíces lo vemos frecuentemente en los manglares los manglares con sus raíces sumergidas en el lodo no hay mucho aire ni penetra mucho el aire en el lodo si se acuerdan de la charla anterior de las raíces las raíces necesitan aire porque las raíces respiran y hacen un trabajo para hacer ese trabajo necesitan respirar y necesitan la energía que produce la respiración porque la respiración no es más que la combustión interna de los seres vivos entonces tenemos las yemas van a definir un tallo ojo con esto como sabemos ah que si un tallo es subterráneo y eso que es es tallo o es hoja o que la presencia de la yema dice es un tallo esto no lo explican en botánica o está implícito pero nadie te lo dice lo que define a un tallo es la presencia de yemas y la capacidad de conducir esta es ya la definición clásica el tallo es la parte aérea y puse casi siempre porque hay tallos subterráneos que portan las yemas, hojas, flores y frutos y donde ocurre el transporte de agua soluciones y nutrientes en algunos casos sirve para almacenar alimento producir raíces y también el tallo puede ser una fábrica química particularmente los tallos subterráneos entonces hay diferentes adaptaciones del tallo según la necesidad de las plantas repasamos el tallo cuando la yema está en la punta ya le llamamos yema terminal o apical o botón a veces el tallo porta las flores el tallo soporta las hojas y su estructura y ya sabemos que tiene un nudo y un entrenudo oigan la reproducción de las plantas se basa en el manejo de los tallos la reproducción asexual por supuesto en la en el manejo de tallos y yemas y conocer si esa planta lo que usa es un tallo leñoso para reproducirse o o es un tallo herbáceo parte ya esto lo aquí lo vemos la foto sin sin escritura sin nada encima estos son los pedicelos de la hoja es el tallito que soporta la hoja y aquí vemos claramente noten que ese nudo porta dos hojas opuestas en el mundo de la botánica la posición de las hojas en un tallo se llama filotaxia y es muy importante algunas familias tienen filotaxia muy definida y exclusiva o sea única las el café y todo lo que es una rubiácea tiene hojas opuestas como en este caso en el nudo hay dos hojas en en noventa en ciento ochenta grados ok eso es importante si usted quiere comenzar a reconocer plantas fíjese en la posición de la hoja con respecto al tallo en por ejemplo y toque el tallo en en la familia de las verbenas los tallos son cuadrados casi casi se ve ahí como si fuera un tallo cuadrado bueno así son así son son cuadraditos tú los tocas y tú los ves entonces muchas veces aún siendo un árbol tú tocas una ramita y tú ves que cuadradita la forma de de los tallos herbáceos y tú dices ah mira puede ser esta familia las rubiáceas el café el coralillo la la campanita o fragancia del este que son rubiáceas las aguas que es una rubiácea todo eso siempre tiene hojas opuestas hay familias que pueden tener más de una filotaxis pero hay familias como las rubiáceas o sea la familia la hoja opuesta esto es interesante para tú comenzar a conocer a las plantas a identificarlas a poderle dar una clasificación en esa foto Adolf dale para atrás por favor ahora se me voló espérate esa ajá en esa foto para ver si yo reconozco ahí hay un tallo dos hojas y dos yemas o cuatro y esas pequeñitas que están al pie de la yema no son otra yema hay veces que son yemas secundarias o escamas ok y esas yemas que veo ahí están produciendo hojas obviamente para fines de fotografía yo preferí yemas esa es mi foto y eso es una albahaca yemas que han iniciado su desarrollo porque es más fácil de retratarla que era cosita chiquitica ¿satisfecha? sí, sí, sí gracias y te faltó mencionar el nudo sí, se ve todo eso está en el nudo y el espacio entre nudo y nudo entre nudo es muy sencillo nudo una palabra bastante corriente y que fíjate tú que hay un abultamiento en ese punto que correspondería como si uno hubiera hecho un nudo ahí esto es bastante sencillo pero es bastante útil hay dos tipos de tallos porque cuando decimos un tronco un tronco es un tipo de tallos una rama es un tipo de tallos están los herbáceos que es lo que uno normalmente piensa como tallos pero troncos y ramas son tallos también cada uno tiene una historia histológica diferente o sea tienen grupos de tejido diferentes el tallo de la monocotiledonia no es igual histológicamente o sea en términos de tejido el nitrocopio no es igual que una dicotiledonia y un tallo herbáceo no es lo mismo que un tronco pero al fin y al cabo todos entran en la definición de lo que es un tallo transporta porta yema hoja flores y frutos fíjense que el tronco de las plantas de cacao florece y echa fruto entonces porta flores y frutos es bastante sencillo pero como digo es un conocimiento útil porque el manejo de de la tallo leñoso o semi leñoso tronco o rama nos va a guiar en la reproducción de las plantas la reproducción asexual de las plantas noten que aquí el tallo está casi hay algunos que están casi enfrente pero esta posición es la que se llama alterna hojas alternas la filotaxia es alterna si déjame ver si lo hago frente a la cámara sí no sí no izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha ok y note eso eso que está ahí se llama walenia laurifolia nuestro uno de los árboles nativos que me encanta el copay no entonces yemas las yemas son los puntos de crecimiento de las plantas contrario a los animales y a nosotros las personas que también somos animales si a ti se te corta la piel hay una regeneración hasta cierto punto si la corta es muy grande hay que coserte hay que unir eso pero hay una regeneración las plantas no tienen esto las plantas tienen puntos de crecimiento y aquí muestro un diagrama un corte no voy a decir microscópico pero un dibujo de lo que es una yema fíjate que la propia yema lleva botones axilares y un punto de crecimiento que se llama meristemo y las hojas que se están desarrollando en la foto anterior notamos como el follaje nuevo en este caimoní la laulé o aleña es pone se pone rojo eso es muy típico hay algunas plantas que el crecimiento cuando está tierno o joven es de un color diferente y esto añade vistosidad a la planta de nuevo repetimos entre nudo nudo yema la hoja y el pesiolo que es el pequeño tallito que sostiene a la hoja y la une al tallo a veces a mí me han preguntado pero en hojas compuestas como el framboyán como las palmas y y y como saben dónde comienza la hoja o sea por qué yo no puedo llamar a un folió lo hoja porque la hoja se define por la presencia de la yema inserción al tallo y presencia de yema así que la yema se usa mucho en botánica para definir eh órganos la hoja será la que se inserte al al tallo y en su base lleva una yema eso es lo que define una hoja así que puede haber hojas que tienen que son muy muy divididas pero tú siempre vas a decir no la hoja es en este punto y flores la hay una yema en la punta que la yema apical de lápice apical o terminal también porque donde termina la rama esa yema tiene una influencia sobre las otras que no las deja crecer entonces cuando tú quitas esa yema en poda o por un accidente de la naturaleza la so ese mensaje que mantenía el liderazgo de la yema apical ya no existe y las otras comienzan a desarrollarse por eso es que muchas veces podamos para aumentar el volumen de la mata también es la razón de que muchos jardineros cuando siembran una plantica de funda entiéndase un arbusto una taberna montana normalmente en arbusto un alelí un coralillo tú la despunta eso es con los dedos con la yema de los dedos quitar la yema apical o terminal eso se le llama un tipo de poda se llama despunta que pasa que eso logra que la planta se produzca más follaje y vamos a decir que engorde primero mucha gente no le gusta hacerlo porque porque muchos de estos arbustos donde llevan las flores en la punta de la yema cuando tú se las quitas tú le estás quitando flores pero es un pequeño sacrificio que vale la pena hacer entonces vemos en este corte las yemas axilares porque están en las axilas de las hojas y la terminal se me pasa y bueno ya yo lo expliqué la dominancia apical en hay veces que tenemos una huella donde estaba la hoja hay yemas perdón escamas que protegen a la yema y esas escamas eventualmente se caen son hojas modificadas y tenemos que tener eso eso pendiente en el manejo de la poda ya usted sabe que si usted corta y de ese lado no hay una yema bueno pues de ese lado no se va a desarrollar se va a desarrollar del lado que hay una yema comprender la posición de las yema y la dominancia apical nos ayuda a manejar la poda la poda no tiene mucha ciencia esa esa que estoy hablando hay modificaciones del tallo sobre el suelo hay por qué digo sobre el suelo bueno porque hay modificaciones bajo el suelo la corona estolones y escuelas que es la corona la corona es una modificación del tallo donde el tallo se une con las raíces se llama corona cuando tú vas a plantar una mata porque la trasplantante la corona debe quedar en el mismo lugar en posición con el suelo porque si no la mata se puede ahogar o quedar muy afuera hay plantas herbáceas que tú quieres hundirlas un poco pero esas son herbáceas y no todas yo me recuerdo por ejemplo que producía una planta muy hermosa que se llama gloxinia pariente de las violetas africanas esa mata hay que hundirla sembrarla e enterrarle la corona por el contrario cuando producía las famosas herberas o como algunos productores usan la pronunciación israelí gerberas las gerberas no la corona no se puede enterrar porque se puede o sea que ese punto de unión de tallo y raíz que recibe el nombre de corona también otro nombre fácil de recordar es importante porque casi siempre casi siempre casi siempre debe enterrarse a ras del suelo debe estar en el mismo nivel del suelo hay otras veces que sí hay otras veces que no pero son excepciones a la regla otra modificación son los estolones un estolón no es más que un tallo que corre y que cuando toca el suelo produce semillas raíces perdón raíces gracias produce raíces entonces la fresa es un ejemplo muy corriente de eso pero tenemos una planta ornamental que se llama epixia que yo voy a enseñar más tarde que es también un buen ejemplo las espuelas son modificaciones del tallo si salieran del nudo entonces serían una yema porque en realidad una espuela y eso se ve en las plantas templadas aquí algunos árboles lo hacen pero son muy pocos son muy pocos una espuela no es más que una yema que sale del tallo sin esperar al entrenudo al nudo es bastante si naciera del nudo no ya fuera una yema ven eso por ejemplo Adolf esos esos picos antiguos bien viejos que uno ve que tiene ramas que le van bajando que se forman como unos bancos donde uno puede sentarse son espolones no esas son raíces que la planta produce primero pero que a veces lo vea un poquito alto como a nivel de que tú te puedes sentar y entonces va uno horizontal y le van saliendo esas como esos efectivamente pero son son raíces que más tarde se convierten en tallos bajan como raíces y lo que produce es una estructura de raíces adventicias se llaman ok y la como el ejemplo que tú pusiste una vez que cuando estábamos reproduciendo las hierbas del supermercado que tú mostraste como la hierba buena o la menta no recuerdo tiraba unas ramitas que luego le salían raícitas y se pegaban al no puede ser pero Cecilia que vas a volver a ver pero esos no son los estolones eso es un estolón efectivamente mira aquí esta plantica la conocemos del tiempo de las abuelas una epixia no sé cómo le dicen nombre común pero a mí me gusta el nombre epixia es una planta que yo siempre me ha gustado mucho cuando iba a Santiago una de las parientes de mi tía tía que se yo cuánto cogían una lata de aceite sensat entonces la abrían a los lados y le formaban una especie de triángulo con el cual eso se enganchaba en la pared y ponían esa mata y eso a mí no se me olvida y yo tendría cinco o seis años siete años a lo sumo es más yo creo que siete años menos y todavía recuerdo una latica de aceite sensat que se abría por los lados y se doblaba la hoja que se levantaba me imagino que con con un alicate y un martillo la doblaban hasta formar un triángulo yo le pregunto a mi prima Amelia Pellerano ella me va a decir tía fulana hacía eso pero eso a mí no se me olvida a veces ponían violetas africanas y le hacían hoyo por debajo era un reciclaje de la uso de la latica de aceite y ponían esa mata epixia años tardé muchos años en saber que se llamaba una epixia pero me encantaba la epixia no es muy popular con los viveros porque es que se reproduce tan fácil que los viveristas a veces somos reacios a producirla pero las epixias son bellísimas y tienen esos estolones fíjate tú esos estolones aquí está la foto que quería Cecilia que es esto bueno las mata de menta y las matas de hierbabuena y cuando digo menta acuérdense que hay como 40 hierbabuena no nada más hay una o dos pero eso echa sobre la tierra un tallo que al tocarlo echa raíces y follaje porque si no lo había dicho lo digo ahora y si ya lo había dicho lo voy a repetir bien vale la pena las yemas es una estructura primordial es como si fueran las células madres de de las plantas y pueden producir hojas flores o raíces según la situación ambiental y el mensaje químico que reciban entonces notamos que del nudo aquí no se aprecia mucho porque es un tallo muy sencillo pero es del nudo salen raíces estoy señalando con el cursor y también follaje míralo aquí con un poquito más de detalle es una hojita de hierbabuena noten las raíces que se producen en en el nudo y noten que el entre nudo no produce raíces esto ahí se me está bien nota esto es una mata de begonia yo llevé una mata de begonia al colegio y ahora mismo está posicionado ahí frente a la cafetería verde jardincito que es cercano a la oficina a las ventanas de la oficina de la directora yo la llevé porque la produje aquí para llevarla para allá pero quise quedar con alguna mata entonces las puse en agua las puse en agua porque en ese momento no tenía cómo sembrarlas y a sabiendas de que se iban a desarrollar muy bien la planta inmediatamente interpreta el mensaje y comienza a producir raíces ¿de dónde lo produce? no lo produce del entre nudo ¿no? lo produce del nudo ¿quiere esto decir que cada vez que se reproduce una planta las raíces solo se producirán en el nudo? no lamentablemente no hay algunas plantas como la albahaca que es capaz de producir raíces en el entre nudo por eso normalmente si el entre nudo es largo lo cortamos a la mitad y siempre cuando estamos reproduciendo mata enterramos de uno a dos porque si tú entierras dos tú tienes más posibilidad de que se producen raíces que si entierras uno ¿bueno? entonces la reproducción la ciencia y el arte de reproducir mata es por esqueje ¿verdad? reproducir mata por esqueje es el manejo de los tallos que si son leñosos que si son semileñosos que si son herbáceos y de los nudos ahí es que está la ciencia sencillito mira cuántas buenas raíces produjo esto fíjate que la mata no conforme con darme raíces decidió también desarrollar esta yema produciendo hojas claramente estas son las raíces no hay duda y de aquí de la misma nudo esa yema decidió producir hojas aunque está bajo bajo agua ella comenzó la matica está muy linda y de aquí que usted pueda usar esta técnica para enraizar plantas y tener follaje en su casa como si fuera una planta por ejemplo matas susceptibles a esto están las begonias las aglaonemos romanitas las difembachias cuidado con estas dos con las sabias que es un picante hasta crotos cordiline dracena todas esas plantas usted las puede cortar sumergir en agua acuérdense que las hojas no solamente el tallo lo sumerge en agua y después de un tiempo la planta echa raíces y usted se la lleva y la y la siembra el tocador echa raíces muy fácil el tocador eso ese de la mata más fácil de reproducir entonces Adolf en este caso con esa foto que tú tienes si tú decides sembrar esto en tierra ¿qué va a pasar con la hojita? ¿tú la vas a tener que enterrar? yo la voy a enterrar trataré de no enterrarla muy profundo porque si la profundidad no es demasiado ella sobrepasa y sale tú lo ves en la mata de begonia se ve tú ves que hay ramitas que salen del suelo y tú dices ay ¿por qué esto salió del suelo? bueno porque es una yema que estaba enterrada y decidió producir follaje si yo entierro esto tres pulgadas es probable que ella no tenga la fuerza para salir y también depende de la compactación de ese sustrato que yo le ponga si el sustrato es muy arcilloso muy empegotado no va a salir y el caso de algunas plantas como la misma begonia o las violetas africanas que hay gente que las reproducen de una hojita sí pero yo quería hablar de eso cuando lleguemos a las hojas que no va a ser que no va a ser hoy está bien pero sí hay plantas que se reproducen de hojas particularmente la begonia es uno de los mejores ejemplos porque tú eres capaz de seccionar la avenación de la hoja y pegarla al suelo o cubrirlo ligeramente la hoja y en cada corte de la avena echa una matita son plantas que tienen tejido que fácilmente cambia de función y produce raíces adventicias o produce yemas adventicias donde no había en la palabra adventicia en otro sentido tiene otra cosa en botánica se le dice a toda órgano que está donde no debe estar por ejemplo hay plantas que se reproducen de trozos de raíces no todas son más bien pocas que tú le sacas un trozo de raíz a un árbol y lo entierran y ese trozo de raíz es capaz de producirte una planta pero antes de producir la planta tuvo que producir una yema adventicia que va a echar follaje entonces en botánica ya se lo sabe ya resolvió mucho caso cada vez que usted vea la palabra adventicia es un órgano que se produjo donde no se supone raíz adventicia yema adventicia bueno y obviamente como consecuencia de la yema puede ser rama flores o frutos bueno flores y después el fruto el hablamos de que hay diferente grado de bueno una palabra inventada leñosidad de una rama esto es una rama de romero y noten que ahí se ve como que hay corteza se ve el color marrón típico de las cortezas de los árboles o de la planta leñosa yo le quité algunas hojas para que se viera mejor note como aquí está blanco y va o sea de lo que era marrón esta matica cuando el tejido es más joven es menos duro menos no es marrón en este caso el romero es blanco y el romero se reproduce con una facilidad asombrosa es magnífica para demostrar hacer demostraciones de reproducción asexual y es muy interesante porque sorprendentemente la parte que utilizamos para reproducir el romero que se reproduce con más facilidad no es esta de aquí es esta el tallo semi leñoso donde tú le remueve las hojitas lo entierras y la mata muestra sufrimiento la mata coge y la parte de las hojitas más nuevas se dobla tú dices ay la pobre se va a morir está pasando sed ay 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 mentira ella se recupera siente la necesidad pero el romero viene de tierras secas y arenosas calcárea póngale su huevito machacado machacado para que el huevo la cáscara de huevo libere el cálcio hay que machacarlo un poco y a veces hasta echarle un chin de de vinagre a la cáscara molina entonces estas son matas de eso y ella pasa dos tres hasta cuatro semanas a veces menos así mira así a las hojitas así triste como diría una amiga mía deprimida pero eventualmente produce raíces y retoma su posición y comienza a crecer y no falla no falla ahora si tú vas a lidiar con esta parte ya tu historia es diferente tu historia es diferente tienes que quitar hojas mantener humedad es diferente es diferente aquí la vemos noten la diferencia entre un tallo ya un poquito mayor el tallo en transición y la parte más juvenil del tallo aquí hay que cortar el semileñoso es ahí ese es el pedacito que nos va sin fallo o sea tú le puedes cantar si tú quieres le puedes echar un salvo y hasta una maldición pero eso se prende es es una planta buenísima para mostrar cómo se prende igual que las albahacas pero las albahacas hay que cortar vamos a hacer una prueba vamos a ver si me estaban atendiendo esta es una prueba ahora esto que estoy mostrando de acuerdo a todas mis explicaciones es una hoja o es un tallo la clave del eje de la respuesta está aquí ¿saben qué es eso? un botón un botón de flor míralo ahí mira tiene dos botones entonces es un tallo entonces sí esa era una pregunta que yo tenía para que la gente me levantara la mano me has adelantado me has boitocoteado mi ejercicio mírenlo ahí son botones sin duda ¿cuántos levanten la mano? déjame ver tengo que cambiar y quitar el ¿cuántos por favor levanten la mano para que me digan si creen que es hoja o tallo pero Cecil te boicoteé me boicoteaste me boicoteaste la pregunta pero la entonces la pregunta sería levanten la mano los que creen que es una hoja y los que creen que es un tallo hoy estoy compartiendo pantalla no no puedo ver bien no nadie ha levantado la mano yo lo tengo abierto el chat bueno entonces nadie ha levantado la mano ok hoja o tallo es un tallo porque ahora alguien que me explique porque es un tallo quien se anima por favor a ver Yanga Di que había levantado la mano a ver si quiere participar ay Dios mío no Yanga Di Yanga Di Joseph no entonces te voy a tener que responder respóndeme tú por favor es que las hojas no tienen yemas no salen yemas ni flores de las hojas entonces si esto tiene flores es le salen flores o yemas es porque es un tallo si tiene flores vino de una yema si tiene yema es un tallo esa es esa es la lógica de botánica esa es la lógica aplicaste muy bien pero yo yo sé que tú eres muy aplicado eso eso es eso es muy conocido bien deja bueno tengo que volver a compartir pantalla quería quería ok vamos otra vez a compartir pantalla fíjense perdón yo dije ahorita que las modificaciones del tallo o sea y los tallos son aéreos bueno casi siempre hay tallos subterráneos sí y se modifican para cumplir diferentes papeles modificaciones del tallo bajo el suelo están el bulbo el cormo el rizoma y los tuérculos los bulbo como la cebolla la cebolla es un bulbo tallos subterráneos con hojas carnosas que sirve que sirve de alimento bueno sirve de alimento porque guarda alimento y siempre me recuerdo la frase de de la sandalia del pescador donde Anthony Queen le dice a la periodista que como que ella se estaba buscando dice esto es como una cebolla tú quitas una capa y otra capa y otra capa y esto es lo mismo y al final nada me gustó me recuerdo esa entonces la la el papel por afuera se llama túnica y estos no son más que escamas de hojas realmente y hay hay una yema mírala ahí arriba como está brotando pero resulta que la corona que está aquí abajo que es el punto de unión del tallo con las raíces si tú lo cortas y lo siembras te da una mata y es una de las maneras de reproducir cebolla de las plantas que compramos en el supermercado ok el corno es un tallo redondeado cubierto de camas que sirve de almacenaje y está presente en los gaviolos la yautía morada y otros aquí vemos la estructura del 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 corno ese otro tallo hay hay más tallos que son los corno hijo el corno las nudos hay yemas aquí para desarrollarse nudo entre nudo fíjate que encontrar raíces adventicias ya conocemos la palabra adventicias entonces aquí está lo que pasa al al principio de la extensión yo he comprado y usado eh bulbo de gaviolo no sé por qué me encanta esa flor y no tienen bulbo es corno es corno y son así como están yo me recuerdo una vez me atraparon en aduana con un cargamento de en aduana cuando se ponían ahí algunos que no estaban de turno y se estaban como como aves rapaces esperando qué te podían sacar recuerdo esa maligna época entonces el tipo me agarró una funda de bulbo de de gladiolo pero como ese no sabía de botánica yo le dije que eran masitas americanas ah no esas son unas masitas americanas cuando si le hubiera usado la palabra planta suena de una vez una campana y una cosa y sale sanidad vegetal y sale la gente la droga pero cuando yo le dije masita por suerte no se le ocurrió meterle el diente yo de una vez dije son para mi abuela que le gustan esas masitas americanas como quien dice ni las miren el tipo la suelto y se comió el cuento de que eran masitas americanas pero no eran más que cuernos de gladiol pero estaban lustrositos y bonitos cual es la diferencia entre el bulbo y el corno como tu lo diferencias la forma fíjate que esto es uno solo sin embargo esto es como si fuera un conjunto por todos los lados tiene hijos se le ven los nudos los entrenudos aunque todo eso ocurre a nivel subterráneo y tiene unos como unos anillitos bueno que son los entrenudos tu los ves en la mano es bastante diferente es bastante diferente la yautía morada es un colmo esta rizoma que hemos mencionado eso crece es un tallo horizontal que crece bajo tierra o epífito o sea sobre otros árboles sin ser sin ser parásito y que produce yemas y raíces apentícias estoy congestionando el jengibre la cúrcuma bambú orquídeas y helechos todas esas plantas tienen rizoma muchos rizomas almacenan alimentos y sustancias químicas aquí a la derecha tenemos eso es un tallo de orquídea eso es un tallo este es el ojo que no es más que la yema las raíces adventicias y ese corto espacio que está ahí que señalo moviendo el cursor no es más que el rizoma los jengibres nuestros queridos jengibres y la cúrcuma tienen rizomas también en este caso son rizomas que almacenan alimentos y son fábricas químicas la cúrcuma tan de moda en estos tiempos e indispensable para el curry tubérculo bueno la papa tubérculo fíjate que estos tubérculos se producen varios al mismo tiempo y una planta de papa es un tallo agrandado una papa es un tallo agrandado hay muchísimas formas de papa y recuerden que las papas tienen unos ojitos inclusive siempre está la recomendación de no comer la parte verde de la papa si tú la papa le da la luz se pone verde no es un tallo se pone verde pero ahí no es no es recomendable comerse vamos a a pararnos a ver si hay alguna pregunta vamos a ver los participantes que quieran preguntar algo que levanten la mano parece que no Adolf estoy asustado eso me asusta a mí me asusta que en 15 personas de 14 no haya preguntas entonces tú quieres decir que cada ojito que tiene la papa es una yema los ojitos de la papa son yemas si tú quieres reproducir una papa tú la entierras entera o tú entierras pedacitos que tengan ojitos se entierran pedacitos le dicen semilla de papa o papa pequeña tú nada más tienes que meter una papa porque realmente cuando tú sacas la mata no es una papa que tienes son muchísimas yo tuve una experiencia de niña que sembré una papa y fue de lo más bonito porque la mata crece tan rápido que yo la veía en la mañana y cuando la iba a ver en la tarde ya había crecido pero notoriamente es verdad si para un niño pienso que es muy interesante sembrar una papa porque puede verla crecer muy muy rápido pues mira que interesante lo que tú me estás diciendo y es muy bonita la matica también sí y por cierto que como la papa y el tomate son la misma familia aunque no el mismo género hay injertos de papa y tomate donde la mata produce tomate por arriba y papas por abajo pero que chulo sí eso eso sucede no hay preguntas no hay manos levantadas no sigue adelante le di al revés tengo que compartir primero antes de los tallos ya mencioné que el manejo de tallos y yemas en la reproducción vegetativa es esencial bueno aquí hay algunos ideas del uso de esto de acodo esquejes estacas injertos según mi amigo Moisés Montero el profesor Moisés Montero él prefiere llamar a esquejes aquellos que son herbáceos y estacas a los que son leñosos interesantes aunque realmente la literatura no distingue uno del otro pero yo entiendo que tiene mucha lógica lo que él explica lo que él propugna y eventualmente vamos a a que sea así un esqueje es tejido herbáceo y una estaca y se le ponen hojas se le dejan hojas aunque se reduzca el tamaño se le dejan hojas y las estacas no se le ponen hojas la estaca vive del alimento que almacena el tallo no se le pone que perdón tú dijiste no se le no se le dejan hojas ok eso es con lo que hacen los cetos vivos como de de piñón cubano o algo así eso es una estaca plantan troncos verdad trozos de troncos hay alguna planta como el piñón cubano o macacia yagrumo o grayumbo como tú quieras llamarlo donde tú siembra un tronco de cinco o seis pies y es capaz de enraizar y comenzar a crecer y tú ves que los piñones cubanos hacen como un nudo como si fuera una herida de donde empiezan a salir las hojas nuevas exacto si esto es un acodo lo que estamos viendo un acodo no es más que herir al tallo sin apartarlo de la planta eh quitarle una banda y entonces con esto el proceso está mostrado aquí a la derecha con un cuchillo se le quita un anillo ese eso se cubre con sustrato se amarra o papel aluminio o papel transparente o o film plástico y cuando la planta ha enraizado aquí lo vemos a la izquierda pues se corta y se siembra hay diferentes tipos de acodo este que vemos aquí lo que se llama acodo aéreo pero hay acodo poniendo la la rama en el piso en el suelo o sea que es como para obligarlo a enraizar a que saque raíces de por ahí y cuando tú lo cortas tú tienes una mata más grande tienes una mata más grande este es un esqueje un esqueje de geranio según el profesor montero ese sería un esqueje note que es herbáceo se le dejan hojas se le quitaría este tallito de de floración se quita y probablemente el número de aquí hay cinco hojas lo vamos a reducir a tres a dos porque o o le dejamos las cinco hojas y entonces las echamos a la mitad eso se hace lo comprenderemos mejor cuando hablemos de las hojas para reducir la evotranspiración que la mata no pierda agua ahora se ha desarrollado tecnología donde tú creas un ambiente tan húmedo en torno a la planta con neblina la neblina no son más que goticas pequeñitas capaces de entrar por por la boquita de las hojas que son las estomas las mantiene tu regente con esos neblineros tú eres capaz de que sin quitar nada mantiene a tu esqueje turgente o sea durito paradito sin que las hojas se se marchiten o se depriman y a entonces ahí ella enraiza y tú sacas una planta más grande que está prácticamente lista para vender si fuera necesario entonces esto es lo que logra la esto se hace con tecnología tú tienes que tener un sistema que inyecta agua y aire a presión y te forma una neblina necesitas un temporizador y necesitas una casa plástica donde el viento no te lleve la neblina y se calienta eso se calienta como el caray es incómodo trabajar ahí yo no sé como he visitado viveros con esta instalación y honestamente no sé como las damas aguantan son damas normalmente trabajan ahí porque tienen son más finas con los dedos y las manos más cuidadosas y no sé como es que lo aguantan honestamente yo sé que uno se acostumbra a todo la manera entonces vamos a llamarle como le llamaríamos artesanal de lograr esto es reduciendo las hojas ya sea el número de hojas o el área o superficie de las hojas por eso en algunos esquejes que yo te implementa tú le cortas las hojas se les reduce pero tener este tipo de instalación y es más ni siquiera se usa tierra ni sustrato sino que se utiliza la espuma esta que para los arreglos florales eso el oasis o el rockwood que es otra es como si fuera una hebra hecha de de derretir una piedra porque el proceso de producir raíces se ve favorecido por aire y se ve favorecido por calor inclusive algunos en algunas instalaciones donde tú quieres reproducir alguna mata muy especial se pone un acuario se le pone una de esas piedras para que bombee agua bombee aire perdón la bombita de aire de los acuarios se le pone su piedra larga encima se le pone el oasis para que obligara que haya un flujo de aire en en la base del esqueje fíjese otro detallito que este corte es diagonal no es perfectamente cuadrado sino diagonal eso se hace para exponer más tejido para aumentar la superficie de tejido que va a absorber agua y que eventualmente forma un callo no había mencionado que se forma un callo cuando las raíces no salen del nudo el entrenudo forma un callo que vamos a llamarle para compararlo como todo el mundo está familiarizado con las células madres es como una pila de células madres de donde salen las raíces ¿qué tipo de raíces? adventicias ya conocemos la palabra y son raíces que nacen de donde no debieron haber nacido porque se forma este callo que no es más que una yo tenía una foto por ahí pero hoy no la encontré de de unas albacas con su callo y las raíces en el tallo entonces esto fíjense que todo todo esto el el tallo es una ciencia y un arte que tiene que manejar el cultivador de mata y si quieres reproducirla sobre todo estacas fíjate son todas leñosas fíjate que se le han cortado las hojas aquí queda una hoja por esa hoja me doy cuenta que es una mata de hilo esa mata de hilo que se reproduce con mucha facilidad acuérdense que el hilo la uva el dátil el olivo fueron de las primeras matas que se reprodujeron y se introdujeron a cultivo entonces el hilo es fácil de reproducir pero no se reproduce en un corte tierno sino en una estaca un esqueje leñoso sin hojas es que estaca que producimos a diario para reproducir trinitarias las trinitarias se reproducen con con estacas y puede y puede una red trinitaria reproducirse con un esqueje herbáceo sí pero hay que tener una instalación tecnológica de los nebulizadores para tú poder hacer eso pero lo corriente es que una estaca y mientras más vieja la estaca la leña la madera de eso más rápido y más hermoso se da a la planta entonces se poda la linditaria y todos esos troncos que son difíciles de manejar por las epinas se manejan para producir estacas y finalmente el injerto el injerto no es más que aparear las células de un tronco o un tallo con las células que portan con el pedazo de rama que porta una hierba este injerto que está aquí se llama de escudo o escudete porque fíjense que nota como un escudo y lo importante es que aunque esto es leñoso y esto es herbáceo las células apareamos los mismos tejidos entonces se inserta se cierra se amarra hay veces que se le pone cera y con los injertos la gente cree hay una rosa injerta que significa que mejoró el tamaño el injerto es una reproducción asexual o sea pero el injerto te permite usar un patrón o base de una planta que es resistente a los problemas de suelo que tu yema no lo es o sea yo cojo una naranja valenciana y la injerto en una naranja agria la naranja agria por decenas de años ha demostrado tener capacidad o mejor capacidad para lidiar los problemas asociados con los suelos hongo nemátodo pudriciones entonces la valenciana es una variedad deseable y eso es lo que es un injerto si yo tengo un mango grande tu vuelve a ver si perdón si tu tienes un mango un árbol de mango vamos a decir mango guerrero eso como que no le gusta a todo el mundo tu tienes un mango guerrero pero es un árbol puedo yo cambiarle la variedad a través del injerto si claro hay que saberlo hacer tu coges ese árbol y cortas las ramas y en esas ramas que cortaste haces un tipo de injerto que te permite cambiar la variedad tu traes la variedad que tu deseas mango quiso el que sea que sea tu lo traes y lo injerta en el mango guerrero y a un árbol ya adulto tu lo cambias le cambia la variedad y crece rapidísimo porque tiene el soporte de un árbol preguntas y aquí terminamos por favor no me dejen ir sin preguntas que me siento mal preguntas vamos a ver si alguien levanta la mano no no veo a nadie que levante la mano mientras tanto déjame entonces monopolizarte la clase cuando tu hiciste el ejemplo de la mata de higo verdad de las estacas de higo el higo se puede reproducir también de las semillas no es más difícil te voy a explicar por qué porque un higo no lo comemos como una fruta pero el higo en botánica es una o es un tipo de inflorescencia se llama un sícono déjame ver si lo puedo mostrar con las manos el higo es aquí estaban las flores es un receptáculo así pero hace así y y se cierra y deja un hoyito por donde tiene que entrar una avispa eso han dicho que uno se come la avispa cuando se come el higo sí un higo de Calivira que no creo que lleguen aquí tú te quedan unas entraditas justo del tamaño para la avispa y el higo se vuelve una trampa mortal la avispa que no poleniza al higo no sale porque el higo tiene los pelos así para adentro mira déjame ver así para adentro ¿verdad? para adentro y cuando la poleniza esos pelitos se marchitan y la avispita sale cuando no hay polenización esa es su tumba y a veces habiendo polenizado es su tumba es cuando hablemos de las flores habrá que mencionar esto las flores evolucionaron en una relación en un principio muy mortal con el agente polenizador todavía hay flores que mantienen esa relación mortal orquídeas aristoloquias que si no hay polenización no sale no sale porque los pelos están puestos de manera tal que están así ¿verdad? y el el insecto sale pero cuando entra perdón pero cuando quiere salir los pelos se lo se lo impiden y es necesario que esos pelos se marchiten para que la planta permita la salida de la gente polenizada tiene una pregunta de Carmen Reyes adelante Carmen Buenas noches Adolfo Buenas noches una pregunta en el caso de las orquídeas por ejemplo cuando una orquídea ya se le caen las flores si queremos aumentar la floración o reproducirla ¿cuál es la mejor forma de lo que estamos hablando hoy el tema de los tallos los nudos bueno tiene que ver efectivamente si hay rizoma tú puedes dividir la planta si no existe rizoma no hay no hay posibilidad de división hay veces que rizoma está tan junto que casi no se ve pero como tú ves déjame traer una mata para ilustrar mi punto y déjame correr la luz de ahí atrás para que déjame ver si yo puedo ponerlo esto en grande ¿cómo me pongo yo en grande para poder ver lo que voy a mostrar? yo te estoy viendo grande a ti no no mi pantalla mi pantalla mi pantalla déjame ver cómo yo te pongo grande déjame ver participante screen record mira a ver si te ve no ahí tú tienes alur de MD verdad bueno yo simplemente quiero ver para poder mostrar con más facilidad tú lo que pasa es que tienes mucho espacio encima de tu cabeza y poco o sea te vemos poco o sea que hasta un poco más no no es porque para ver la mata porque si no no vamos a tener espacio yo la voy a te la voy a enseñar yo lo que pasa es que quería ver no ahora me veo yo menos view speaker a ver speaker nosotros te vemos grande en la pantalla a ti sí pero yo necesito verme yo para poder saber lo que estoy haciendo me veo como galería stop video bueno ni modo esto es una mata de orquídea déjame ponerle la luz para que se vea mejor ahí no no se ve mejor no tengo un foco aquí esto es un pafiopedil esa mata tiene un rizoma lo que pasa es que está pegado está pegado un grupo de hojas de otro que tú no lo ves pero cuando tú la sacas del tarro tú la puedes dividir ahora si no hay rizoma ahí todavía hay algunas que se dividen pero no está tan fácil y sobre la floración no tiene nada que ver la floración si tú quieres producir semillas ya eso es otra historia cuando la gente le llama hijitos que la orquídea tiene hijitos los de endrobium echan no le llamamos hiquito en el mundo de las orquídeas le llamamos kiki que significa palabras hawaianas que significa hijo ¿por qué le decimos así? no sé monería en el mundo de la bromelia se le llama po y lo parece que no sé quién comenzó primero pero los grupos de orquídeas decidieron que ellos van a usar la palabra hawaiana keiki se escribe o kiki en inglés como hijito hay plantas que producen hijitos de manera voluntaria como son los endrobium a veces la falenopsis aunque se pueden inducir con hormonas que te las venden en Amazon sin problema déjame ver qué más tengo una pregunta ahí de acá las mismas bandas a veces producen hijitos sí por supuesto y el grupo de las bandas porque el grupo de las bandas del grupo de la falenopsis déjame pensar si alguna más hasta ahora y de las comerciales esas son las que principalmente producen pero por ejemplo Adolf la super boom que están en floración ahora la qué super boom le dice la gente estas yo creo que son unos vendró boradas que están ahora mismo del patio del colegio y están florecidas entonces cuando termina la floración si tú la dejas ahí ellas van a echar hijo en la punta abajo pero yo recuerdo una vez haber aprendido creo que fue contigo que uno las puede poner horizontal en el piso si tú lo portas y que en cada nudo te va a echar raíces no en cada nudo no en el que no floreció en el que no floreció pero te va a sentir más si lo pones horizontal que si lo dejas la horizontalidad estimula eso sí yo vi unas personas que tomaban el helecho macho bueno que ya sabemos que es un crimen ambiental verdad pero las ponían como un cuaderno ponían los tallos como si fueran las rayas de una hoja rayada la ponían así horizontal una detrás de otra uno debajo de otro uno debajo de otra y yo quiero que tú veas como cuando yo volví a esa casa yo vi como había echado hijos eso no era un hijito en una punta y otro en otro se llenó de hijitos hay que ver que había florecido porque normalmente ya las yemas que se usó para flores no no echa más nada ya está usada se gastó pero la misma en la misma ramita verdad en el mismo tallito puede que hayan algunos que hayan echado por supuesto por supuesto sí y entonces otra otra cosa cuando ellas van a florecer ellas se le caen se le secan y se le caen las hojas yo tengo esa mata sí eso yo lo mencioné anterior cuando hablamos de orquídea eso es una adaptación al clima del sureste de asia donde ellas crecen en los tiempos de los monzones cuando viene la sequía prácticamente de octubre a abril no llueve entonces ellas botan las hojas y entran en un letargo pero durante ese letargo comienza a producirse el mensaje químico que le dice a las yemas florece 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 y entonces para esta época que estamos marzo abril ellas florecen a veces un chin adelante un chin atrás o sea se adelantan o se atrasan no importa y florecen para que la cápsula de semilla desarrolle durante el periodo de lluvia y al final de la lluvia se suelte o o se quede ahí esperando la próxima estación uno no la puede ayudar a esa cápsula de semilla darle una manita si tú tienes un laboratorio o si tú tienes alguna mata infectada con el hongo correcto tú lo puedes echar ahí el orquideario arroyo hondo José que era encargado muchas veces logró germinar semillas de orquidea echándosela en la base de las matas asumiendo que esa mata ya tenía su asociación con los hongos como hemos visto y en la clase pasada cuando Altair y Alberto hablaron todas las matas están asociadas con hongos eso no es que quizá tal vez a lo mejor no 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 eso está comprobado y las orquideas dependen de hongo para hacer germinar su semilla entonces muchas de esas matas ya tienen el hongo correcto lo que pasa es que si usted echó un fungicida porque había problemas hay hay maneras que matamos de los hongos sin darnos cuenta yo te pregunto esto también porque yo en mi experiencia esa esos endrobium son bastante lentos para florecer o sea tardan como cuatro años ¿no? de los los chiquiticos lo que yo te dije que se llama super boom que no le conozco el nombre correcto no 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 las moradas estas que están ya entendí ya entendí ya entendí cuál era el problema eso se llama endrobium super boom ajá el super boom es una mal una mala pronunciación bueno a lo mejor así como se dice en latín pero yo lo que oigo siempre es super boom ok no super boom o sea no no es una aguda yo tengo ya unos unos hijos que yo reproduje y ya están grandecitos y tienen tres años y medio y en esta ocasión se le cayeron las hojas yo dije ya van a florecer pues no ellos se le cayeron las hojas pero no florecieron uno de los trucos que se usa con eso es no quitar el hijo de la mata madre hasta después que la mata florece porque déjame explicarlo de manera yo creo que tú lo explicaste una vez sí la mata produce como yo te dije hay un mensaje químico ¿verdad? entonces cuando al hijito le llega el mensaje químico él tiende a florecer también ese ella vamos a decir que aprende con una con unas comillas muy grandes aprende a producir el mensaje químico eso se usa en bandas el consejo de la banda es no lo quite hasta que la mamá florezca porque como que cuando la mamá manda el mensaje hay que florecer somos un mensaje químico acordémonos que los seres vivos nos manejamos de manera bioquímica y bioeléctrica somos seres químicos y eléctricos y entonces la planta manda el mensaje químico y quizás y de toda una especulación mía la elijito se le activa donde se produce el mensaje le despierta entre comillas eso lo cierto es que la planta que tú permites que la mamá florezca antes de quitarlo florece el otro año sin ningún problema mientras que ese aprendizaje del mensaje químico tarda tarda bastante sin embargo en este en este tipo de orquídea es después que la mamá florece es que echa los hijitos sí claro entonces esos hijitos ya tuvieron una madre que floreció pero no al mismo tiempo ellos no recibieron ese mensaje no se expusieron al mensaje químico que dice florece si tú agarrara uno de esos dentro de un superbo y le echa agua y le echa agua y le echa agua si florece florece con dificultad porque se le trastorna las plantas quizás sea tema tienen receptores o sea todo ser vivo tiene que sincronizarse con las estaciones con el día la noche las estaciones y cuando hablo de estaciones no solamente hablo el frío y el calor y el otoño sino que estoy hablando estación de lluvia y estación de sequía entonces la planta tiene receptores para eso por ejemplo ¿quién le dice a las pascuas o flor de pascua o poinsettia que llegó a la navidad? Pues muy sencillo ella mide la longitud de la noche y eso le dice qué época del año ella debe florecer resulta que como el mensaje es noches largas días más cortos las plantas tienen unos receptores que se llaman fitocromo para eso son sumamente sensibles tan sensibles que cuando hay un productor de pascua y hay un vigilante el vigilante levanta el foco y para decirlo en buen dominicano alusa creo que la palabra es castiza alusa a unas plantas ya esa no florece porque el fitocromo se se reseteó entonces son aspectos de la vida de las plantas y es un mundo fascinante que tú matas a un agente polinizador oye me es un riesgo y si tú los matas todito ¿quién te va a polinizar? es un balance muy delicado que tú tengas que tú tengas que percibir en qué estación estamos cuando llega la sequía cuando llega la lluvia para tú poder sincronizarte que cosas que hacen las semillas lo mencioné anteriormente una semilla de manzana no 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 puede nacer en otoño porque el frío se las lleva tiene que asegurarse que nace muy al principio de la primavera y que tiene seis meses para crecer para crear un sapling como le dicen en inglés un arbolito suficientemente resistente para el invierno que viene y bueno ellos no pueden rogar pero pero roguemos que no sea un invierno demasiado fuerte porque se lo lleve igual un manzano tiene que ver dos inviernos antes de decidir en la naturaleza antes de decidir germinar una semilla de manzano son aspectos de la vida de las plantas fascinantes que nos explican por qué las plantas son como son y eso es lo que yo he tratado de hacer en esta en este ciclo de charla me parece bueno ya por hoy porque me tengo que levantar a cuatro de mañana no hay más manos levantadas así que permítanme por favor compartirles mi pantalla con las actividades que nos quedan si tú me permites yo me voy a retirar porque tú sabes que yo tengo bien que agradecemos te agradecemos tu participación y les ruego a los participantes que se queden un momentito solo para ver qué es lo que tenemos muchas gracias Adolfo que tengas buen viaje mañana gracias voy a compartir qué le dio a esto veamos bueno no quiere compartir señores lo voy a tener que compartir pequeño porque no miren esto es mañana mañana tenemos una clase muy muy interesante que yo pienso que va a ser además de todo como bien entretenida porque es la diseñadora gráfica Isabel Piaggio Cross nos va a dar unos cuantos tips de diseño gráfico para los que no somos diseñadores es decir que los diseñadores no necesitan estos tips que ella nos va a dar pero nosotros sí y muchos de nosotros nos vemos en la necesidad de diseñar por ejemplo como yo que diseño estos afiches estas invitaciones o Adolfo que diseña sus powerpoints tener esos tips de diseño gráfico puede ser de lo más interesante mañana a las 7 y media por Zoom libre de costo entonces ahí entramos en Semana Santa Semana Santa no vamos a laborar el Centro Cultural va a tener un receso y ya cuando termine la Semana Santa iniciamos el martes 6 con nuestro cineforo esta vez con una película taiwanesa que se llama Mujeres Grandes y Pequeñas está en Netflix tiene restricción de 13 años y va a entiendo que les va a gustar mucho porque tiene drama pero tiene comedia también ya después de este martes el miércoles volvemos con Adolfo no sé cuál va a ser el tema pero sospecho que como no tocó las hojas hoy probablemente va a tocar las hojas y ya el jueves vamos a tener a una dermatóloga muy querida mía que va a venir a hablarnos de las manos ella es un poco druida yo le digo tiene muchos conocimientos como ancestrales no solo de dermatología entonces todavía no estoy segura qué giro ella le va a dar a esto de las manos si se va a ir más allá de la piel y del cuidado de las manos probablemente se vaya mucho más para allá entonces queridos amigos eso es todo por hoy deseándoles que si pueden se unan con nosotros mañana y si no pues que tengan una encantadora divertida tranquila relajante semana gracias igualmente buenas noches buenas noches voy cerrando la reunión si alguien es nuevo aquí hoy y quiere dejarme su correo para recibir todas las invitaciones del centro puede dejármelo en el chat y si también desea recibirla por whatsapp también me deja su teléfono por favor voy cerrando entonces gracias gracias